Bienvenidas y bienvenidos servidores públicos a este curso de capacitación acerca del sistema de gestión documental KIPUX. En las próximas semanas estaremos juntos compartiendo temas que apoyarán a sus actividades laborales del día a día. El presente curso tiene como objetivo que los participantes se familiaricen con el ambiente de trabajo del sistema KIPUX y mediante la ejecución de diferentes acciones nos lleven a la gestión adecuada del documento, desde su registro, trámite y despacho. Lo señalado será puesto en práctica haciendo uso del ambiente de capacitación y además se reforzarán los conocimientos adquiridos mediante evaluaciones con preguntas de opción múltiple al finalizar cada módulo y con un caso de estudio al concluir el curso. Antes de comenzar vamos a revisar su contenido para cumplir con las actividades propuestas, así que les presentamos una breve explicación sobre el temario que se llevará en las próximas semanas. Inicialmente tenemos una introducción de cómo familiarizarse con la plataforma, cómo están organizados los contenidos, qué tipos de actividades pueden realizar, también los foros de presentación y discusión en temas específicos. Dentro del módulo 1 abarcaremos las funcionalidades de tareas y todo lo correspondiente a bandeja de salida. Revisaremos opciones de elaboración, envío, reasignación e impresión de documentos y por último cómo gestionar las tareas e informar sobre su cumplimiento. En el módulo 2 trabajaremos con la bandeja de entrada, donde se revisará cómo registrar un documento de un ciudadano o funcionario público con firma manual y dirigirlo internamente para su gestión. Para el módulo 3 revisaremos la configuración y uso de la firma electrónica, misma que valida la autenticidad de un documento generado en el sistema, colaborando con su uso a la campaña Cero Papeles, que nos permite la reducción de consumo de recursos innecesarios como el papel. Y finalmente en el módulo 4 realizaremos un caso de estudio, con el uso de la plataforma de capacitación en donde utilizarás un usuario de prueba para aplicar los conocimientos adquiridos durante las semanas previas. Te invitamos a participar activamente en este curso, que nos permitirá llevar una gestión adecuada de la documentación que estás a cargo dentro de tu institución. Gracias por ver el video.